Bueno, un día volvimos a entrenar. ¿Qué pasó? El encargado se fue de reacciones, al final, parecía que era por dos semanas y eran tres. Así que hoy volvimos a abierto. Pero bueno, ya mañana nos vamos de viaje, así que ya piden ser el ejercicio hasta la otra semana. No sé, hice como dos semanas que no hago nada, más la que viene, después me ha hablado todo. La vaga no quería venir, porque como no venía la semana y durante toda la semana dijo, ay, no, como no voy a ir durante toda la semana, mejor no voy. Obviamente, ¿quién la tuvo que obligar a venir? Dale, yo te acompaño, vamos. Pues si no, no venía. Es más fácil hacerlo de a dos el ejercicio. Aparte, Seba estuvo haciendo natación todos estos días, que estuvo el clima choto, yo no pude hacer bichuole, él sí podía ir a nadar. O sea, está entrenado. Yo, ya cuando dejo un día, ya el otro día llego. Ya fue el que ayer, hoy también y pasado, y se hace como un círculo tóxico. Mucho gimnasio, pero después... ¿Después qué? Hay que recuperar energía. Después papitas, salchicha, un guacamole que no nos gusta mucho, porque ya estaba de esos preparados. No había aguacate, entonces nada, no había mucha verdura. Miren lo que es esto. Es una delicia igual, ¿eh? Y estos pancitos que encontramos, rústicos, no son el pan de pancho. Comeremos y recuperaremos la energía que gastamos hoy. Seba más hecho porque él después fue a nadar. Buenos días. Ya llegó esa época de la semana en que nos vamos a hacer videitos por ahí. Y ahí estamos, en un pueblito maldito. Bueno, vamos a grabar un video acá, así que vayan a verlo a Seba y Chichu cuando esté listo. No sé si cuando se suba este video va a estar ya disponible porque con el canal de Seba y Chichu vamos un poco más atrasados. No tan al día, pero va a estar bueno, así que ojalá que podamos dormir esta noche acá y no nos pase nada. Miren, hay calabazos por todos lados también. Aquí vive Ángeles, la segunda bruja del año. Acá se hace como un festival y eligen a la mejor bruja del año. Me encanta este pueblo, me está gustando. Uno de los curiosos que siempre se preguntan, ¿cómo hacen para estar en el coche camper? ¿Qué comen? ¿Cómo van al baño? Ahora, por ejemplo, queremos ir al baño. La resolución es, no vamos. Yo quería pedirle el baño a aquellas personas. Nosotros estamos en un parking público, el parking de visitantes. No hay casi nadie, así que bueno, sacamos esto. Última, si nos vienen a decir algo, nos movemos. Nos estamos haciendo unos videitos porque no tenemos mucha hambre. Vamos a hacernos esto. Estamos calentando el agua con el calentador que nos compramos de Amazon. Así que el Walli ya comió. Lento, a paso tortuga vamos hoy. Y todavía nos falta grabar un video. ¿Qué tal está esta gente? Estamos saliendo de Valladolid. Hoy estuvimos por Valladolid grabando un video. Ayer estábamos en Trasmos, hoy en Valladolid. Ahora estamos yendo a buscar un lugar donde dormir. Tenemos una ubicación. Nos vamos ahí porque parece que hay duchas. ¿Se acuerdan que estábamos buscando un lugar donde dormir? Bueno, este lugar decía que tenía duchas, baños, era como una estación de servicio. Yo no tenía mucha expectativa. Mira, miren lo que es este baño. O sea, miren la ducha. Está súper limpia, chicos. Yo no esperaba lo peor. La mesita, el inodoro, o sea, todo súper limpio. Y las baños afuera, espectaculares. O sea, no puedo creer. Esto sale 4 euros y es ilimitado. O sea, no voy a estar media hora igual que estuve 10 minutos. Y ya me voy. El mejor lugar para dormir hasta ahora, te juro. Estoy muy feliz. Miren los baños. Qué limpios que están. Es buenísimo, ¿eh? Miren, ahí está. WC Nocturno. Y allá estamos nosotros. La estuvo allá. Ahí colgada para que se seque. Bueno, la situación es esta. Tenemos más chocolate que café con leche. Estamos orgullosos. No tanto, pero vamos a disfrutar. Che, la estación de servicio es la mejor que he visto en todos estos meses de día. Que son dos. Bueno, algunos días más viajamos, pero ahora siento que estamos más experimentando la carretera. Está re caliente. Está re caliente. Nos dieron un calamari. Buenos días, gente. Otra vez. Nos venimos a un pueblo nuevo a hacer un video. Acá en la provincia de León. ¿No saben qué lindo que es? Es hermoso. Todo de piedra. Súper, no sé, medieval parece. Pero todas las casas son tan lindas. Miren, es todo así. Miren el suelo. Y las casitas. No, no, me encanta. Ahí está la iglesia. Así que bueno, grabaremos un video y después nos tenemos que ir a Gallegos del Río. Acá vamos a dormir porque mañana tenemos que hacer un trámite. Vamos a buscar un certificado de nacimiento para mi cuñado. A ver si tenemos suerte. Esa es la ruta. Me encantaría quedarme a dormir acá. Está re lindo, la verdad. Pero tenemos que seguir viajando. No, no, gente. Es surreal lo que nos acaba de pasar. Nunca habíamos esperado que este día tenga este plot twist. La cuestión fue que, ¿se acuerdan que queríamos buscar ese certificado de nacimiento? Nos vinimos hasta Gallegos del Río, que es un pueblito acá al lado de Portugal, súper perdido. Y yo esperando que estuviera cerrado el ayuntamiento, no sé. Igual dice que está abierto, pero no sé. Vieron cómo son los pueblos. La cuestión fue que llegamos, estacionamos, fuimos al ayuntamiento, entramos. Obviamente nadie en el ayuntamiento. Una escalera, así todo aislado. Y subimos, había una señora ahí trabajando. Y le preguntamos, ¿es este el ayuntamiento? Bueno, nos atendió súper bien, pero súper amable, de verdad. Nos atendió, nos escuchó, no sé qué. Le pedimos el certificado, lo buscó, nos dijo que ya lo habían mandado. Le dijimos que veníamos de mi casa, como para hacer un poco más de fuerza, como para, porfa, ayudarnos. Y nos ayudó súper bien, fue a buscar el acta de nacimiento. Nos dijo, yo si quieren se los doy, les pongo el sello, pero lo tienen que hacer, firmar por el juez. Que el juez vive acá, dice, acá en unas casas más allá. Entonces nos dice, ahora yo les digo dónde es la casa y ustedes vayan y les piden que se lo firmen. Ya ahí empezó como todo muy surreal, porque es raro ir a la casa de un juez y tocarle la puerta. Hola, quiero que me firmes este papel. Entonces, agarra y, bueno, nos da los papeles. Salimos afuera, ella como que nos quiere indicar la casa, pero al final decide que nos va a acompañar. Nos acompaña, nos acompaña a unas calles, hasta que llegamos a la casa del juez. La casa del juez, gallinas, primero en todo, así el jardín, como una casa de campo, una cosa así. Y la mujer, la secretaria del ayuntamiento, empezó a gritar, Domingo, pero Domingo fue una vez. Abría la puerta así de la casa, Domingo. Domingo era el juez, ¿no? Y nosotros nos quedamos diciendo, ¿por qué estás llamando al grito al juez? Así que salimos, no atendía a nadie, abrí otra puerta ahí al costado. Otra vez, Domingo, no sé qué. Domingo no estaba. Empiezo a preguntarle a la gente de alrededor. Bueno, alguien que pasaba y le decía, ¿buscas a Domingo, buscas al juez? Ah, se fue. Se había ido al veterinario a llevar la perra. Así que no tuvimos suerte con eso. Ahora nos estamos yendo a dar una vuelta hasta que vuelva Domingo el juez y nos firme los papeles y nos llevemos los certificados de nacimiento. O, si no logra llegar, vamos a pedirle que nos los manden a nosotros y a ver si nosotros podemos enviarlo para Argentina de alguna forma más segura. Así que bueno, esa fue la experiencia de hoy en Gallegos del Río. Estuvo bastante divertido. Miren dónde vamos a dormir hoy. Ahí está el coche. Una estación de servicio. Como para variar. Ahora nos estamos yendo a cenar. Y ya nos vamos a dormir. Mañana. Mañana tenemos 3 horas hasta Benicassimi. Hicimos un montón de horas hoy. O sea, adelantamos un montón de tramo. Así que mañana ya cortito y nos vamos a casita. No creo. Miren lo que nos pedimos. Un sándwich de chivito. Y unos acuarios. Algo es algo. Buen día, gente. Ya estamos con el cafecito. Y nos vamos para casita. Ahí está el auto. Hasta el día. Horrible. Recién veníamos hablando con Seba. Que esto de YouTube no vemos que funcione. Entonces hay veces que estamos como muy desmotivados. Y más este mes. Económicamente gastamos mucho ya con los videos. Y obviamente eso no va a volver. Porque por ahora es así. Nosotros gastamos pensando que en algún momento eso va a volver. Pero bueno. Este mes ya la plata ya se va. Este mes es complicado. Entonces ya no podemos volver a viajar. Porque son caros los viajes entre la nafta. Que siempre hacemos algún video de comida. Y las comidas en los restaurantes son caras. Y menos mal que dormimos en el coche. Porque eso es lo más económico de todo. Estamos ahorrando un montón. Y justo que estábamos comprando el café. En la estación de servicio. Nos dice el que nos cobra. ¿Ustedes son los de YouTube? Y bueno. Y nada. Nos pusimos a hablar con él. Sí, sí. Nos contó que lo de Valencia. Lo de La Habana. Y salimos de ahí. Dijimos siempre que estamos pensando que no va a funcionar. O que no nos está yendo bien. Que se yo. Aparece alguien que nos dice. Hola chicos. Ustedes son los de YouTube. Siempre nos pasa eso. Y es como. No sé si pensamos que es un mensaje del universo. Que de que no nos rindamos. Pero. Siempre que estamos desmotivados. Aparece alguien a recordarnos que nos conoce de YouTube. Buenos días. El frío polar que hace. Dios. Baje recién. No, no. Casi me muero de verdad. Allá ya hacía frío. Fui a voley. Que por cierto. Me esguince. Otra vez. El dedo gordo. Me lo voy a amputar el dedo gordo. Dios. Siempre es el mismo dedo. No puede ser. Bueno. Voy a comprar algo en Aliexpress. Para pegarlos así. Que no se muevan. Me duele un poco la verdad. Hoy me costó despertarme un montón. Sé que por el día. Quiero seguir durmiendo. Hace mucho frío. Pero bueno. Tengo que editar. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos una promo? Eh. Que hacer. Bueno. Eso cuesta más. Que hacer un video. Al final. Entre que mandas un mail. Te responden. Que quieren esto. Vos les decís que sí o que no. Y le mandas otra opción. Ellos te la hacen. Bueno. Así. Eterno. Dios. Y no es que pagan. Wow. Como pagan. ¿Me entiendes? Porque si pagas mucho. Yo tipo hago malabares. Lo que quieras. Hago así. Con cinco manzanas. No pagan tanto. Y me parece como que piden. Demasiado. Como para una agencia de publicidad. Y nosotros no somos una agencia de publicidad. Somos Ceba y Chichu. Haciendo videos. Y hacemos lo que podemos. Ellos quieren ahorrar costos. Nos contactan a nosotros. Pero bueno. Tenés que ubicarte en la palmera también. Para que entre en la taza. Tengo que sacar todo esto. Pueden creer. Ahí siempre se llena de agua. Yo no sé. No importa que tenga el cozo ese. El recipiente. Para que caiga el agua. Siempre. Siempre cae agua. Es increíble. Ahora como lo saco de acá. Uno vaya a saberlo. Ah. Ahí está. ¿Mucha espuma? Puede ser. A mí me gusta así. Ay. Qué topetito. Buenas amigos. Vengo a despedir el video. Porque este es el último video. Antes de que empiece Vlogmas. ¿Se acuerdan que les conté que desde el 1 de diciembre. Hasta el 25. Voy a estar subiendo videos. Todos los días. Así que. Esperemos lograrlo. Espero que me apoyen en esto. Si algún día no subo video. Ya saben que yo subo video. A las 6 de la tarde. Si son las 6 de la tarde. Y no subo video. Me. Por favor. Escríbanme por todas las redes. Síganme en mi Instagram. Para tener un poco de contacto. Más personal. Por ahí me pueden mandar mensajes. Si no. También en la comunidad. De YouTube. De Chechu. Voy a estar subiendo mensajes. Si es que necesito algo de ustedes. O si necesito alguna idea. Alguna recomendación. Algo de último minuto. Así que estén atentos. Pónganle a la campanita que les avise. Estoy muy emocionada. Y también un poco nerviosa. Tengo algunos videos en mente. Pero no tengo los 25 videos para los 25 días. Si tienen recomendaciones. O cosas que les gustaría ver. Me la pueden dejar en comentarios. Espero todo su apoyo en este mes. Y nos estamos viendo el 1 de diciembre. Si. ahh. muchachos. No.